Si bien ya en lo personal cada quien se estaba cuidando para no perder tanto fondo físico creo que ha servido ya que el club y el cuerpo técnico estén ya preparándose para lo que viene hay programas individuales que nos han mandado el cuerpo técnico para poder estar a tono, para no perder ritmo en lo específico también se nos han mandado los arqueros, entonces ahí tenemos un programa que va a ser semanal en la parte física con el cuerpo técnico y en la parte específica también nosotros con el entrenador de porteros que esperemos estarlo haciendo de buena manera para poder estar listos para el próximo torneo algo que nosotros debemos de tomar de la mejor manera, no estar desprevenidos ni esperar una fecha de inicio para empezarte a preparar, eso habla muy bien del equipo, que el equipo está comprometido que quiere hacer cosas grandes y que podemos pensar que el torneo que pasó simplemente se queda en eso en que fue un tropezón, un mal medio torneo porque así fue antes de que finalizara y hay que revertirlo de la mejor manera trabajando, haciendo las cosas bien, comprometiéndonos en lo individual y en lo colectivo y estoy muy seguro de que vamos a poner al club donde se merece que es en los primeros planos hacerlo un club ganador como ya tenía acostumbrado a todos y en el colectivo y en lo colectivo y en lo colectivo